Tan pequeñas esta NES que nos cabe dentro de la original. Alucinante. Muy buenas a todos y bienvenidos a Retrolocatis. Pues sí amigos, vamos a ver una NES tan pequeña que nos cabe dentro del slot de cartuchos de la NES original. Bueno, nos cabe y nos sobra. Además, merecerá la pena dentro de tantas clónicas de NES que hay en AliExpress ahora mismo. Vamos a echarle un vistazo. Hace poco vimos esta Mega Drive reducida a un stick HDMI que tenía una calidad bastante aceptable y tenía unos mandos bastante fabulosos. Pues amigos, si eso os gustó pero sois más amantes de la NES os alegrará saber que la 8 bits de Nintendo cuenta con un stick igual. Os presento las 3 mini Game Box. Y como veis, abriendo su cuidada y compacta caja vemos que el stick es literalmente el mismo que el que vimos de Mega Drive. Así que tenemos una ranura de tarjetas con una tarjeta marca Lola de tan solo 512 MB. Vemos que se alimenta por micro USB al igual que en el modelo de Mega Drive y vemos literalmente la misma carcasa. Así que tendremos los mismos problemas de ventilación que el modelo con los 16 bits de Sega. Aunque tengo que reconocer que este de NES no se calienta tanto. En cuanto a los mandos, que es donde brillaba el de la copia seguera aquí tenemos un par de mandos clavados a los de NES salvo que estos tienen dos botones de más, obviamente, a modo turbo y que toda la pegatina frontal, de muy buena calidad por cierto, es en negro. Lo que los confiere de sobriedad y si me permitís de cierta elegancia. Son totalmente inalámbricos y funcionan con un par de pilas triple A que consiguen que no tengamos nada de lag en los juegos. Que como suele pasar con este sistema, iremos teniendo el temido lag en cuanto nos quedemos con poca batería. Vienen dos mandos, por cierto, para poder así echar pachanguitas multijugador. Y ya van vinculados. O sea que es poner las pilas, apretar el star y listo. Podemos diferenciar el mando del jugador 1 del jugador 2 porque, literalmente, lo pone aquí. Aunque no son malos mandos, no son tan buenos como los que vimos en la Mega Drive, la verdad. Su pulsación es más que correcta. Los botones de goma son, en tacto, muy similares a los de NES. Pero la cruceta, aunque tiene una buena membrana, no pivota del centro. Una verdadera lástima. Utilizar estas minúsculas consolas es muy sencillo. Lo ponemos en un HDMI del televisor y conectamos a uno de los USB de la tele el cable incluido. O podemos conectarla a un adaptador de corriente que tengamos. Algunos HDMI de algunas televisiones dan una corriente mínima que es suficiente para hacerlo funcionar sin el cable, como es mi caso. Así que nos ahorraríamos aún más espacio por no poner el cable. Lo malo de este sistema es que si lo queremos apagar, lo tenemos que desenchufar. No tiene botón de apagado alguno. Una vez en harina nos encontramos este menú donde podemos ver los juegos divididos en 6 secciones por géneros. Juegos de acción, disparos, deportes, carreras y puzles. Y por último vemos por aquí una sección donde podemos entrar directamente a una carpeta especial. Entrando en cualquier género vemos una cuidada lista con un fondo agradable y como veis una imagen vinculada a cada juego. Y no son pocos precisamente. La mayoría de las imágenes corresponden a las portadas de las cajas de las versiones Japos. Podemos una vez aquí volver al menú de selección anterior pulsando Select y así echar un vistazo a esta última carpeta con faltas de ortografía incluidas. En donde accederemos a otros 425 juegazos de NES que tenemos completamente hackeados con vidas infinitas o armas y munición infinitas. Y en definitiva con las más diversas ayudas en forma de trucos. Por si somos muy mancos y no podemos pasar los juegos sin trucos. O si queremos un buen sitio donde practicar nuestros juegos favoritos sin riesgo de estar palmando todo el rato o de poder terminarlos con comodidad. Al igual que en la versión que vimos de Mega Drive aquí podemos guardar el juego que queramos en cualquier momento. Solo tenemos que pulsar Start y Select durante la partida y nos aparece el mismo menú que vimos la otra vez. También podemos cambiar el modo de visualización a pantalla completa o a 4 tercios aunque yo recomiendo siempre jugar en 4 tercios que es como veíamos los juegos en la época. Además podemos elegir si queremos los juegos en versión PAL o NTSC. En cuanto a cómo se ve, pues no está mal para ser por HDMI teniendo en cuenta lo mal que se ve en los clones por HDMI. Este podemos decir que se ve francamente bien. Hay cierta borrosidad en todos los juegos, no sé si por la resolución, por el rescalado o simplemente porque lleva algún filtro. Pero no molesta en absoluto y tienes que estar muy pegado a la pantalla para notarlo. Pero está ahí. No es una imagen de píxel limpio y nítido como en un emulador pero lo prefiero la verdad porque nunca se vio la NES original tan nítida y limpia en la tele de tú. El sonido es el que es, el típico de clon de NES, una NES que tiene más que dominada a los chinos ya. Aunque me da la sensación de escucharla en mono pero con la salida duplicada. No sé, juzgar vosotros mismos amigos. En definitiva nos encontramos con un microclon con 1200 juegos de NES de los cuales 425 tienen activados trucos para pasárselos fácil y otros 780 sin trucos pero de lo más variado que he visto nunca en consolas de este tipo con sus carátulas y todas vinculadas a cada título. Todo dentro de un pendrive que te guardas en el bolsillo y con dos mandos clavados a los de NES para echar unas partiducas con amigos por 16€ más los gastos de envío. Así que si quieres NES pero no quieres o no puedes jugar una portátil una de las opciones más viables es precisamente esto. Que lo colocas en el HDMI de tu televisor, queda por detrás recogido, no se ve absolutamente nada, no desentona con el resto de tu salón. Y bueno, pues como veis puedes conectarte en cualquier momento, echarte la partida del juego de tu infancia favorito, guardarla y continuar en otro momento. O como regalo friki para tu amigo o amiga fricazos de la NES estas navidades. Así que creo que es una opción bastante interesante ya que le veo un poquito más pulido que otros pendrive que hay por ahí que te vienen un porrón de consolas dentro. Y bueno, se nota que no están tan dedicadas en cuanto a catálogo y demás. Y hasta aquí el vídeo de hoy amigos, muchísimas gracias por seguir viendo el canal, por ver los vídeos, por apoyarlos y por dejar ahí vuestro maravilloso like. Y si no estáis suscritos, por favor suscribíos, darle ahí a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo uno de estos vídeos. Nos vemos muy pronto en Twitch, os dejo además ahí el enlace a mi canal de Twitch para que os echéis un ojo y le deis ahí un buen follow. Y por supuesto por aquí también nos vamos a ver muy pronto con otra consola o alguna otra cosa interesante. Adiós. Adiós.